No te oyes, yo me quiero oír mediante ahora Como dice el coro, conmigo, vengan, miran si vengan, el meñadito Meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Vamos, vamos, vamos Yegi, segundo meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito No te oyes, yo meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Venga, chicos! ¡Que se oiga la tapa! ¡Venga, Meñadito! ¡Meñadito, meñadito! ¡Meñadito, meñadito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vueve tu mano! ¡Vueve tu poco con el Meñadito! ¡Vueve tu mano! ¡Vueve tu poco con el Meñadito! ¡Vueve tu mano! ¡Vueve tu poco con el Meñadito! ¡Es vacío! ¡De corazón! ¡Vueve Puerto Rico! ¡Ve la canta, saciado! ¡Voy por la hierba y el castellito! ¡Voy por el mar! y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡En este juego abrí! ¡Ven a cuatro potencias del rey! ¡Vamos a ti!